Hola, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Maribel Cocina y Más. Hoy les traigo una receta de hacer masa para tamales. Así es que voy a comenzar por decirle los ingredientes. Yo aquí tengo 4 libras de masa para tamales, es masa en polvo. También tengo una taza de manteca vegetal, esta es la que yo estoy utilizando. Tengo una cucharada sopera, esta es la que yo voy a utilizar, de royal o polvos para hornear. La misma cucharada sopera de carbonato o baking soda, una cucharada sopera de sal y 3 tazas de agua. Vamos a comenzar por agregarle todo lo seco a la masa. Y con una espátula voy a mezclar un poco. Ya que integramos todo lo seco con la harina de maíz, ahora le voy a estar agregando la manteca. Yo la estuve llevando al horno de microondas a que se derritiera por un minuto. Se la voy a agregar y con la misma espátula voy a mezclar. Ya que mezclé estos ingredientes, ahora le voy a ir agregando el agua poco a poco y voy a ir amasando con las manos bien limpias. Aquí ya le estuve agregando 3 tazas de agua, aquí tengo otras 3. Se las voy a ir agregando igual poco a poco y ya ahorita les digo cuánta es la cantidad de agua que utilicé. Voy a seguir haciendo lo mismo, amasándola. Aquí ya tengo 5 minutos amasando mi masa, aquí tengo otras 3 tazas de agua, se las voy a estar agregando poco a poco. Y seguimos amasando. Aquí ya tengo amasando mi masa por 10 minutos. La cantidad de agua que yo utilicé para las 4 libras de masa fueron 8 tazas en total. Vienen siendo 2 tazas por cada libra. Voy a continuar amasando otros 5 minutos. Después de 15 minutos amasando la masa ya está lista. Mira, está muy suavecita y esponjadita. Ahora lo siguiente que voy a estar haciendo, la voy a estar tapando por 20 minutos para que repose. Esta masa la puedes estar utilizando para hacer tamales con carne de puerco y chile colorado, tamales de pollo, tamales de mole, tamales de rajas con queso o de lo que tú los quieras rellenar. Pues así es que si te gustó este video, les invito a que me regalen un like. También los invito a que se suscriban a mi canal y muchísimas gracias. Y pues nos vemos en el próximo video donde ya voy a tener la receta de cómo hacer los tamales con carne de puerco y chile colorado. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias!